...conservación y entrega de los medicamentos e insumos de droguería Vélez Arfil, allí en Vélez Arfil, también en 2023. Gracias a la gente de droguería Vélez Arfil por acompañar, difundir y apoyar los programas de carnaval. Pilchería Media y el espacio de compra para toda la familia. Venía a Pilchería Media donde encontrás todas las ofertas de carnaval en este tiempo y por supuesto la mejor atención y la más alta variedad, todo lo que necesitas está en Pilchería Meli. Gracias también a Pilchería Meli y a Meli que es una genia, una gran emprendedora aquí de corrientes. Bueno, cuidando el cuerpo de los comparseros, verte bien, centro de medicina estética de la doctora Soraya Narváez con este horario de verano, de lunes a viernes de 12 a 20. De tratamientos corporales y faciales, también tenés el horario corrido de 8, perdón, a 20, a 22 horas. Así que para disfrutar y para ir a cuidar tu cuerpo en verte bien, centro de medicina estética de la doctora Soraya Narváez. Muchas gracias a ellos también por acompañarnos. Una temporada más en carnavales al día, lo vi a la doctora en el palco, estaba perdiendo, emocionada. La próxima vamos a ir a saludarle también a CMAG Ferretería Industrial, te acompañamos en todos tus proyectos. Podés encontrar máquinas, herramientas, iluminación, repuesto, indumentaria laboral, artículos de corralor, entre muchos elementos más. En Avenida Independencia 5334, gracias a CMAG. Bueno, rápidamente está a mi lado el fotógrafo de carnavales. ¡Qué fotógrafo! ¡Un genio! ¡Qué fotos! ¡Bárbaro, eh! No le sacaste a Anto con el espaldar al revés, me imagino. No, no sé, no entré todavía en alguna vez. Te digo, esa la guardo después. Ah, sí, sí. Acá, mirá la que tengo. Mirá la que tengo. Bueno, Donza, ¿cómo andamos? Bien, bien, acá con la negra. ¡Qué bárbaro, eh! ¿Qué hay que tener en cuenta para sacar una buena foto en el carnaval? Porque sacar foto del movimiento no es fácil. El tiempo. Cada comparsero o comparsera en un momento hace una pose. El final, como te dice ahí. Y vos tenés que esperar. Claro, ¿no? Tac, tac. Nuestra invitada sabe, maneja bien los tiempos. Ella, cada movimiento hace una pose al final. Cada movimiento, una... ¿Eh? Impresión. Y una relación entre el comparsero y el fotógrafo mismo, digamos. Sí. Por ahí la cara que le haces, tipo, esto nomás, y ya te das una pose. Eso nos decía Karina Lencina acá, que por ejemplo los finales ahí se quedan un ratito para la foto. Viste Imperio que se queda como congelado ahí un ratito cuando termina la batería. No, ese es el Capanducalle. No, bueno. No me mees. 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 No mees. No mees. Jessica Sgroppo. ¿Cómo están? Gracias. Vas a ser la bastonera. Hace cinco años que le vengo preguntando eso. Esperá, 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 porque me quedo con el tema anterior. Es complicada la foto. Tengo altas fotos puyas. Sí, es cierto. Pero en mi caso, por ejemplo, siempre recibí por ahí comentarios de fotógrafos que me decían, pero vos no parás, pero vos no mirás la cámara. Es que pasa que uno entra en un lado, no sé cómo decirlo, el público, los fotógrafos. Uno entra bailando y en mi caso, por ejemplo, me cuesta por ahí ver a un fotógrafo y, ah, la foto. Es que para mí es no cortar eso, no cortar. Tiene que ser espontáneo, tiene que ser el que vuelve a salvar al público. Ahí está también la capacidad del fotógrafo de poder captar ese momento. Claro, sí, sí, sí. Justo, una de tu equipo, al fin, intentó ser fotógrafa y le explicaba eso. Vos tenías que esperar el momento. Me ha pasado al principio que tiraba una cantidad de fotos y llegaba a tu casa con 38 gigas de fotos y te cierren una, digamos. Milly, por ejemplo, viene bailando así, está así. ¿Ves la cámara ahí? Exacto. Ahí está. Toda la foto ahí sale, ahí siempre viva. Ahí está punta, ahí está punta. Ahí está punta, ahí. Sí, está. Pero le encontré a la vuelta en realidad, yo tengo ocho años en el carnaval, vamos dando fotos. Ya te digo, al principio era mucha foto hasta que, oh, y eso también te da tanto la danza, en lo que es el chamamé y lo que es eso, te va puliendo en ese sentido. Entonces, como ella dice, pero uno no, el carnavalero no va pensando. Algunos van ya, llega su momento y se hacen ahí. Pero algunos piensan eso, pero en la cancha ni te das cuenta, te digo, porque me ha pasado. Claro, uno por ahí lo ensaya y dice, bueno, en este final hago tal cosa, esta pose, esto, y cuando llega el momento, no, cuando llega el momento por ahí, uno está tan metido ahí que la verdad que sigue. Y bueno, a veces llego, a veces no. Adelante, adelante. Claro, señas de un lado, señas del otro, entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Qué bárbaro, ¿no? Pero aparte, además que vas manejando el espacio escénico, digamos, que tiene la característica de que se va corriendo todo el tiempo, ¿no? Tenés ahí unos 10 metros, 20 metros que hay que recorrer. Y aparte, también no es que uno está bailando solo, tiene sus compañeros, los otros comparseros, está el público. A mí me gusta eso, te iba a decir, la foto del comparsero con el público, ¿viste? Cuando se está saludando, se sacan las selfies, el otro día vi una de Jonah con el hermano y así, esa foto que te transmita. No, pero eso está mal y genera problemas, ¿eh? No se pueden sacar selfies ni fotos con el público. No, pero la, ¿cómo no? El comparsero no. Pero es que le trazan la comparsa, justamente. Bueno, pero me gusta, es algo natural. Mirá lo que le gusta, no. ¿Dónde está eso? O sea, que vos no podés saludar al de la tribuna. Pero ella viene, viene bailando, se detiene para... Y el que ataca pasa. Por eso. Hay veces que, bueno, hay veces que me detengo, voy, me saco la foto y rápido... Bueno, pero hay cosas lindas. Es distinto, pero vos sabés con quién quedarte también. Exactamente, uno también sabe, ¿no? Es que... Ah, claro. Néstor, es distinto que andaba acá, pero yo vi mucha gente de acá que dice que la foto de la foto... Y sí, pues sí, sí, sí. Es lindo también. Sí, está eso, porque también, bueno, el público quiere esa foto, o sin ir más lejos, uno sale también de bailar y cuando está volviendo que uno viene ya, o cansado que se quiere sacar una foto, una foto... ¿Qué les dicen en la concentración en los ensayos siempre? No se detenga el lugar donde están los fotógrafos. Le pedimos, por favor, sáquese la foto antes, después, no en el frente del palco, le dicen. O no. Exacto. Pero bueno, porque tienen una razón, ¿no es? Que es por un capricho. No sería muy bien, eso sería. Sí, sí, es así. Bueno, ¿cómo venimos este año? Es impresionante, ¿no? Este año que no íbamos a tener carnaval y bueno, que ahora finalmente estamos disfrutando, ¿no? La verdad que bien, bueno, sabrás. Sí. Bueno, yo no puedo ser algo así, no puedo venir un año tranquilita, no, 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 tiene que haber algo para ponerle un poco de condimento, pero bueno, la verdad que en este momento disfrutándolo, este, como siempre, desde los ensayos hasta el momento de estar en la calzada, fuera de la calzada, con los cuidados, obviamente, porque estamos en una realidad, así que, nada, disfrutándolo. Vas a tener que escribir un libro con tu vida, con Marcela, ¿eh? La verdad que puedo escribir algo todos los años, ¿eh? ¿Qué, este año qué número de años vas a carnaval? Y este ya es el sexto. Sexto. ¿Debutaste con un reinado o un premio, no? Eh, no, el segundo año. El segundo año fue. Fue Reina de la Alianza. Este, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Que todo sexto, bueno, ¿cuántos años, un año no estuviste? En el 2018. 2017. Ese año no pude entrar. ¿Y 2018 entraste con todas las precauciones? El 19, entre toda tapada. Sí. ¿Y cómo, y cómo, y cómo, y cómo ves este, ahora, verá, qué se acaba? Y la verdad, primero que veo un cambio, este, y me parece que tiene que ver no solamente con la comisión, sino también con los comparseros, la energía que se maneja. Bueno, a mí me pasó uno de los ensayos que no pude estar bailando, me tocó estar de afuera y mirarlo. Y la verdad que es increíble la energía que se maneja, que hacía mucho, no, este, no se sentía eso. El disfrute, que también creo que tiene que ver la música un poco que contagia, que anima. Y bueno, también todo este periodo que no tuvimos, carnaval, que fue bastante largo. Más allá de que hubieron algunas actuaciones, no todos tuvieron la oportunidad de poder estar. Y la verdad que es lindo. Hay varios factores, digamos, que hacen que el comparsero salió con todo, ¿no? Sí, exactamente. Pero está lindo. A mí, la verdad que a mí me gusta. Sí, a mí me gusta la verá en la comisión. Me genera mucha expectativa y creo que trabajan mucho. que tuvieron un viernes, como ya nos contaba, increíble, de mucho estrés, que son cosas que pasan en el canal, obviamente. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te diste cuenta? Sí, 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 la verdad que sí. Primero, bueno, la llegada, que hay que tener en cuenta, la ruta, no es un... ¡Ay, la ruta, Dios! No es un decir nomás, sino que es cierto. Y después, bueno, en la organización, justo, bueno, el carro de apertura que se quedó. Que fijate que a esa época le pasó algo similar el sábado, que pudieron solucionar una causa, recién lo comentaba Raúl, que un carro tuvo que salir en otro orden, digamos, que fue un poco lo que le pasó a la verá, pero le retrasó todo el otro. Claro, exactamente. A nosotros la verdad que se nos complicó un poco y volver a armarnos, a organizarnos y entrar bien justo en ese lugar, también que, bueno, es fundamental, pero bueno, puede pasar y tenemos que estar preparados. Que pase este año que no hay competencia, que todas las cosas que tengan que pasar pasando este año, entonces... No, para. Y más el primer día. Basta. Pero es que no hay competencia, o sea que eso no les va a... Tenían que entrar el carro sí o sí, digamos, sí, ese era el requisito más importante. Aparte, se hacían la competencia el viernes, o sea que no había tampoco competencia para el minibar y te quiero eso. Bueno, pero uno también quiere brindar un show, este, como lo viene armando, o sea, esto no es algo que se arma un día para otro, sino que vienen años de preparación, sobre todo ahora, este, que se viene pensando, se viene como masticando, entonces uno quiere brindar también el show a todas las personas que van. Los comparseros mismos, me decía Mili la otra vez en el ensayo general, no sabés lo lindo que están los carros, están todos ahí, hay dos avataracitos, y el comparsero ve todo eso, qué linda mi comparsa, y que se va desmoronando con el desfile, y salí medio capa caída. Es verdad. Sí, gracias. Bueno, ¿cómo viviste este fin de semana en donde ustedes eran prácticamente, para toda la República Argentina, gente insensible que salía a bailar, digamos, sin importarle absolutamente nada? ¿Cómo lo viviste vos personalmente? Mira, personalmente tengo una opinión respecto al arte, porque, bueno, no soy bailarina, sí, sí, bailo desde chiquita, pero no profesionalmente, y siempre tuve la oportunidad de escuchar comentarios de personas ajenas que, bueno, vivimos en una sociedad también que para un sector no se puede vivir del arte. Entonces, esos comentarios o la violencia también que se está manejando en este momento es terrible. Para mí la verdad es que duele, por un lado, porque todos sabemos acá que el carnaval genera trabajo. Atrás de un carnaval está el tallerista, está el artesano, está el zapatero, maquilladora, que sí llegué a escuchar comentarios como, bueno, pero de eso no viven. Claro, como que... Como, claro. Del aire, digamos, ¿viste? Sí, pero, a ver, es un aporte, sabemos que económicamente no estamos pasando por un buen momento, y hay personas que realmente sí sustentan a su familia de esta manera. Sin ir más lejos, puedo poner millones de ejemplos de gente que trabaja con el carnaval, fotógrafos. Sí, esperamos el momento. Exacto. Acá hay uno, por ejemplo. Bueno, nosotros mismos también. Ustedes. Es un trabajo, exactamente. Para poder generar contenido. Y bueno, y también, a ver, los músicos. Ni que hablar, que durante la pandemia también tuvieron que bajar los telones, y hoy en día tener esta posibilidad de, bueno, de generar trabajo, es la manera también de aprovecharlo. Y ojo, no es ignorar lo que esté pasando, no, sino buscar la manera de, bueno, qué se puede hacer desde el carnaval para ayudar en esta situación. Es verdad, fueron dos días. ¿Crees que esto va a terminar o va a seguir el tema con el otro fin de semana? Yo creo que va a seguir, yo creo que va a seguir, pero también se está notando la movida que hay desde las distintas comparsas, agrupaciones, que se están haciendo cosas para poder colaborar y ayudar a la situación. En nuestro caso, bueno, se creó un link de Mercado Pago para poder colaborar. En principio estamos por colaborar con los bomberos voluntarios de Verón de Estrada. También, por supuesto, bueno, el Mercado Pago es Araberá, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Araberá.marketing.com para que puedan colaborar con lo que sea. ¿De 100 pesos? ¿De 100, 500, 1.000, 2.000? Sí, en el Instagram de la comparsa están generados algunos links con un monto específico, pero la realidad es que con lo que se pueda colaborar, bienvenido sea también, desde el otro lado, si no es de la parte de dinero, bueno, los insumos que se pueden acercar a Don Bosco, 1.334 durante todo el día, remedios, ropa, agua, todo. Lo que más me dolía a mí es eso de la insensibilidad, eso me molestó bastante, porque no es verdad que aquí la gente del Canadá sea insensible. Toda la vida han dado muestras justamente de todo lo contrario, ¿no? Y como que estaban viviendo de espaldas, y ustedes viven ahí y no se dan cuenta, fue bastante duro el... Sí, totalmente comparto. Justamente por esta mirada que se tiene, vuelvo a esto del arte, es como que, por decirlo, estamos yendo solamente a bailar, a estar de joda, esa es la frase, se van de joda. Y no es eso, estamos generando algo. Más allá también tenemos el turismo, o sea, hay mucha gente que viene... Lo que pasa en el corsódromo no es ni más ni menos lo que va a pasar el jueves en el anfiteatro. Exactamente. Música, baile, nada más que en este caso es baile en 600 metros y música en las bandas de suerte. Pero no hay otra... Es lo mismo, ni más ni menos que eso, pero es una mirada, la verdad, que fue... También, bueno, hay que darse cuenta por allí, no estamos comunicando bien esta fiesta de qué se trata, que es distinta a las demás, ni mejor ni peor, siempre digo, cada uno tiene su característica, pero que es absolutamente cultural, tradicional y familiar, el Candomales de Oriente, no hay ninguna duda. Exactamente, y te lo digo yo que soy chaqueña, que tengo muchos conocidos que vienen y que consumen también el carnaval. Bueno, es trabajo. Bueno, ensayaron mucho, qué tal los ensayos, el repertorio, decime, la verdad me gustó el repertorio de Araberá, cómo se sintió en la avenida ustedes, que son los que... Mira, la verdad que yo siempre digo, no soy parámetros, no soy parámetros, soy tan fanática de Araberá. Que se movía, sí. Que no soy parámetro, yo lo disfruto siempre. Si hay un, por ejemplo, si hay un tema que no me convence al principio, que no, me parece aburrido, me parece feo, el último fin de semana te lo estoy bailando, pero... Claro. Allá arriba, pero justamente soy muy fanática y lo disfruto, y uno también, a ver, como un parcero es fácil sentarse y criticar. Claro. Este, pero no, hay que poner también de uno el, bueno, buscarle la vuelta, ver de qué manera lo disfruta, de qué puede hacer, y la verdad que siempre hago eso. Viste que por ahí, esa es una falta por allí de los comparseros acá, porque en otros lugares está el San Manredo, y bueno, hay que aprenderse, no, aprendete ese, porque es el que vas a defender en la avenida, y si te gusta más, no, pero el año pasado me gustó más, y listo. Y acá, viste, no, cambiamos el repertorio, que este no, que este sí que es buena. Esta es tuya, no, esta tocamos nosotros primero. Y todo eso, ¿no? Todo eso, sí, pero está en uno también el, bueno, para qué está entrando y cómo lo va a disfrutar, cómo lo va a llevar a cabo. Y los ensayos son fundamentales, porque si no puede pasar esto del carro, y que la gente tiene que bajar del carro. Claro, ahí está. Y hay que ir en la calzada. Sí, pero bueno, lo de los carros pasa hasta en Río Janeiro, que encima tiene la oportunidad. No, pero ella lo que está diciendo es que tiene que ir a los ensayos a bailar y saber la coreografía, porque si no después... Ah, ah, perdón. Eso puede pasar. Puede pasar. Con respecto a los ensayos, por eso iba... Ah, no te entiendo, tenés que bajar a la calzada, mirá, le pasó a todas. Le pasó a las dos comparseros. Pero en general, las que van en carrozas dicen, no, 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 porque lo mismo quiere saber la coreografía. Obviamente, bueno, pensá que te va a pasar algo, pero sí, hay que saber. Hay que saber, hay que estar preparado, porque aparte uno después se pone un traje. No es lo mismo estar bailando en zapatillas y sin nada encima que ponerse un tocado, ponerse un espaldar, tacos. Pero bueno, es parte de los ensayos. Cambia mucho con el traje, ¿no? Recorrer la avenida. Sería bueno por allí un ensayo un poquito técnico. Con traje. Con traje. Pero llevan botas, llevan cosas así, accesorios. El casquete. El casquete. Bueno, el viento. Si hay más lejos. Si hay viento. Viento, las plumas. Aprovecho que Ulises Aracho te manda saludos, es una gran compañera. Él contaba que después del ensayo se iban después a ensayar de vuelta con el casquete. Porque ahí también cambia todo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Este, o bueno, las estructuras, sin ir más lejos del fin de semana, probé el traje en la calzada y había estructuras que me lastimaban. Bueno, es propio, eso pasa, pero bueno, uno necesita también de ese ensayo para prever eso. Claro. Claro, es fundamental eso. Particularmente mis trajes, bueno, excepto el del 2019, que fue un poco pesado, particularmente no son tan pesados porque justamente quiero ir bailando. Claro. Entonces, este, bueno, el último año llegué a romper el espaldar, la última noche, por suerte, por esta cosa de, bueno, de querer bailar y rebolear el espaldar para todos lados, pasaron cosas. Bueno, y con tu traje, este, lo reciclaste, reformulaste, lo tuviste que hacer de nuevo, lo tenías guardadito, impecable. Lo tenía guardado porque iban las actuaciones, así que lo que se tuvo que hacer de vuelta, así fue el emplumado. Y sí se hizo una modificación con el espaldar, que se dividió en dos, en espaldar y colero, pero después el traje se mantiene. ¿Cómo es ese mundo de las actuaciones? Porque siempre las vemos en la avenida, por allí, una fit, ponele, viste, sí, pero ¿cómo es ese mundo? Llegás a un casamiento con traje, todo, y salís ahí a... Así es. Y te ponés el traje, nos ponemos el traje, hacemos nuestro show coreográfico. Y después depende de la fiesta o de la ocasión. Ah, eso es lo que salgaba en el City Art, digamos. Claro, sí, sí, sí. Se hace obviamente una puesta en escena con una coreografía, y después sí se saca a bailar en el caso. Esa es una de... De las etiquetadas. De la ley etiquetado. ¿Estuviste etiquetada? No estuve etiquetada. Me etiquetaron en el comentario. Ah, muy bien. Mis compañeras. Así que... Ahí nomás tú, en la ley etiquetada. Tú estás sabiendo, en la ley etiquetada. Pero, pero bueno, forma parte, y eso sí, bueno, es también un sustento durante todo el año. Claro, claro, obviamente. Porque los eventos se hacen durante todo el año. Sí. ¿Y en un casamiento así todos se enganchan? ¿O hay algún novio? ¿Qué es esto que viene? No, todos. Todos. Todos y les gusta. Les gusta. ¿Y te tocó ir a casamientos donde conoces a la gente invitada, por ejemplo? Sí, aparte soy psicóloga y tengo pacientes. ¿Y la psicóloga? Bueno, pero es parte. ¿Qué turno tengo? Claro, soy humana también. ¿Vos venís? Ahí viste como el carnaval en pareja, todos en diferentes laburos y todo así. Claro. Qué lindo. Pero bueno, en el Corsodro también me encuentro paciente. Claro, bueno, pero ahí vivíamos. Pero bueno, es parte, soy humana, también tengo una vida y, bueno, una pasión. No, vos sabés que profesionales de otros lugares se admiran y dicen, qué bueno esto que vos podés ser, no sé, abogado médico y salir... La policía, ¿quién era que contaba que era policía y que se volvía...? Colo Pereira. Colo, la cosa, sí. Sana Pereira. Señora de la policía, se escapaba y debía entrar en Copacabana. Ahí está, eso se contaba. Por favor. Eso era mortal, llegar a la policía, todo, ¿sabés qué? Preso. Preso, ahí. Entonces, casamiento, cumpleaños de 15, ¿qué otras cosas? ¿Alguna rara que te has tocado? No, rara no, gracias a Dios. No, digo siempre ahí, no sé. No, pero eventos, eventos en general, fiestas de fin de año, también del interior nos llaman. No, no, la verdad que hay movimiento y es lindo, porque durante todo el año encarnado. Yo me quedé con que decís que sos muy fanática. ¿Cómo se vive, cómo vivís los escrutinios, por ejemplo? Ay, no, lo sufro. ¿Sí? Lo sufro. Algunas cosas intento no escucharlas o alejarme de la radio. Sí. No, no me gusta. ¿Hacés tu show frente al jurado? Este año lo tengo, sí. ¿Y años anteriores? Sí. Y años anteriores es más de pasadas y de saludo y presentación, pero este año sí hay una puesta en escena. Ah, una parecida, sí. Sí. Y te retan por eso, porque pasás rápido frente al jurado. Tenés que hacer un asisóscito de los shows. Pero bueno, vos me conocés, bueno, vos también, es como que... No quiero, no quiero, no quiero. El corre camino. Ahí pasó, sí, sí. Me olvido por ahí que hay ciertos sectores, bueno. Por eso en las comparsas, antes del jurado, hay una que hace la seña. Claro. El jurado. Claro. Y se pone de este lado, porque muchas ha pasado para el jurado. Qué largo año que dijo que nunca había los jurados, no sé cuántos años. Y hubo un año que cambió de jurado, te acordás de una noche para la otra, se fueron para este lado, no me acuerdo lo que pasó. Fue un año que se movían. Porque venía Maradona, no sé qué cosa, y se fueron enfrente, estaban ahí en la tribuna, hicieron un espacio. Entonces, todo el mundo venía y se encontraban y un jurado. ¿Qué pasó? No, todavía. Sí, hay que estar por eso, el show empieza del principio a fin. Es difícil llegar al fin, pero hay que hacerlo. Bueno, ¿hay algún sector del corsódromo que el público es más fervoroso, todo es igual al principio, al final? No, bueno, al final un poquito apagado, pero la verdad que desde el comienzo, porque en el comienzo gané a los comparseros, así que es un sentimiento mutuo. Claro. Pero, no, la verdad que bueno, al final sí es como que se empieza a apagar un poco con respecto al público. Bueno, ¿qué cosas hiciste, hiciste o hiciste por araberá? Que vos en ese momento digas, pero mirá vos solamente por araberá hago esto. No puedo decir tantas cosas porque mi familia está mirando, así que... Un saludo a mi familia. No, la verdad que siempre estuve predispuesta a hacer lo que, obviamente siempre con una razón, con un fin, pero siempre cuentan conmigo para lo que sea. Para lo que sea. Y si estás contando, esta actuación en todo el año, evidentemente, un compromiso 100% con la comparsa, ¿no? Este, sí, por supuesto. Sin ir más lejos, los sábados a la mañana trabajo y si hay una actuación un viernes a la hora que sea y voy, estoy y al otro día estoy trabajando. No, este, la verdad que con eso nunca, nunca tuve problema. Por ahí con el horario, bueno, pero ¿a qué hora llegamos? ¿Seguro que llevo al trabajo? Claro. Y no dormiré, pero estoy en lo que pueda siempre. ¿Viajaste a la FIT este año? No. No, no. No pudiste viajar, no pudiste en la delegación. Bueno, por ahí los viajes sí se te complica por el trabajo seguramente, ¿no? Los viajes sí, sobre todo si son viajes largos, sí se me complica por el trabajo. Bueno, Jessy, muchísimas gracias por la visita, ¿eh? Por favor, a ustedes, la verdad que siempre es lindo volver. Bueno, ¿expectativas con algún premio? Tenés que pasar despacio, te lo habrán dicho. No, puedo. Y pose, y pose. Modelando. No, ¿expectativas? La verdad que no. Me conoces, sabes que entro y me gusta disfrutarlo más allá de un premio, de un nombramiento, la verdad que no es mi intención. Señoras y señores, quien estuvo hablando para todos ustedes se llama Jessica Esgropo y es una de las figuras de la comparsa Araberá. Gracias, Jessy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Renzo, querido, tenés que agradecer. Sí, tengo que agradecer a Divertidos Fiestas Infantiles. Si estás pensando en festejar el cumpleaños de tu niño, Divertidos Fiestas Infantiles organiza tu evento cumpliendo con todo el protocolo de COVID-19. Y además, tienen una súper promoción de salón más decoración. Por ejemplo, si Jessica quiere festejar su cumpleaños de Araberá, Divertidos Fiestas Infantiles, te hace toda la decoración del rayo. Además, tienen mini cancha de fútbol inflable, cama elástica y pelotero. Te esperan en La Valle 680. Para más información, búsquenos en las redes sociales como Divertidos Fiestas Infantiles. Muy bien, está con nosotros el señor Gonzalo, que ya está trabajando. Sigue trabajando al aire. No, me retaron desde allá, entonces... Esto es, oh, vivo. Bueno, Yamila Oporto en la producción. Milagro Sabao es en... SM. En las redes. En las redes. En retardo, por favor. Felicitaciones a Maru Mambrín, que va a cantar en el Colón, gente. Impresionante. Maru va a estar allí, junto con reconocidísimas voces de la música argentina. Así que, bueno, muchas felicitaciones también para ella. Así que, Jessica, es groco, me mandan. Mirá, para que vean la pasión que pone el comparselo. Ay, ay, ay. Impresionante. Ay, ay, ay. Bueno, ¿tenemos mensajes? Sí, había. A ver. Señores, yo soy Ana de la Cera. Mucho. Pasó un ángel, ¿eh? Pasó un ángel. ¿A los ángeles pasaron por acá? Dice, increíble como baila Jessica, ni el apéndice le paró para que demuestre su destreza. ¿Le pueden preguntar si le ofrecen ser bastonera en El Gallo? ¿Aceptaría? No. No, no, rotundo. ¿Cuánto hay? No. No, y si no estuvo contando de su fanatismo. Bueno, en las redes sociales, más saludos, más comentarios. ¿Te parece, vamos a la tanda, Néstor? Vamos a la tanda rápidamente, ¿eh? Y después venimos para comentar algún par de cositas. Señoras y señores, estamos en Carnavales al día 3794-855-5602. Y con el ragón de ser feliz. Soy feliz.